Muy buenas a todos amigos, el día de hoy les traigo perfiles o survey gains 100% recorridos Es decir, ya tendrán este lineal infinito y también como todo el mapa recorrido Y también un nivel superior al normal que ya tenga Así que bueno, aquí tenemos los perfiles que serán compatibles para la 1.27 en el Eurotruck Simulator Y en el American Truck Simulator la 1.6, es decir, las últimas versiones que están hasta la fecha actual Así que voy a dejar por separado este perfil para el Eurotruck Simulator 1.27 Y también dejaré por separado el 1.6 para el American Truck Simulator Lo acabo de terminar de subir aquí por el servidor MEKA Y bueno, una vez que ya lo descargan, aquí en esta ocasión voy a pinchar en el Eurotruck Simulator El perfil de Eurotruck Así que le damos clic secundario, extraer Bueno, esperamos que se extraiga, vamos a abrirlo Aquí tenemos que copiar toda esta carpeta Es importante que se mantenga así con nuestros códigos, no le cambien Y nos dirigimos a documentos Aquí nos dirigimos a la carpeta Eurotruck Simulator 2 Nos dirigimos a profiles Y aquí pegamos esta carpeta Aquí una vez que ya se pegue, dentro tendrán todos los archivos Lo dejamos por ahí, no tenemos que borrar nada Y bueno, ahora sí ya procedemos a abrir nuestro juego Para verificar que sí funciona el perfil o server game Así que bueno, igualmente voy a hacer rápidamente para el American Truck Simulator Descomprimo este perfil En sí, en este archivo comprimido van a estar tres server games O tres perfiles Bueno, los vamos a copiar, copiar estos tres perfiles Y bueno, ahí les dejo Aquí vamos a American Truck Simulator, igualmente a documentos American Truck Simulator A profiles Y los pegamos aquí Sí, una vez que ya los peguen Ahora sí ya cierran todo esto Y ahora vamos a proceder ya a abrir nuestro juego Lo dirigimos aquí O aquí Poo Yo los juegos los tengo por aquí en una carpeta especificada ATS Y vamos a pinchar en el 1.6.1.3 Con los 13 DLCs, todo eso Vamos a BIM Aquí tenemos X64 Y vamos a pinchar en el ejecutable Y bueno, aquí tenemos ya los tres perfiles que hemos montado Aquí tenemos el nombre de importa Aquí esta página yo la he descargado ATSMod Este también lo he descargado Pero bueno, en sí ya están configurados y compatibles para la 1.6 En el American Truck Simulator En esta ocasión vamos a pinchar en este perfil de aquí Y igualmente les recargo que tenemos Aquí dice el nivel Tiene el 13715 También la distancia conducida En el que llama Mark Only Igualmente tengo el nivel 12 Y con una distancia conducida de 10.000 Y también aquí tenemos De este ATSMod Tenemos el 137.000 Y también una distancia conducida Como más de 24.000 Pero bueno Vamos a pinchar en este de aquí Y bueno, aquí estamos ya Con este Peterby 389 Presionamos M Y estamos en la parte Vamos a verificar En Los Ángeles Aquí hay un garage Igualmente vamos a pinchar aquí Vamos a ver en Escape Aquí tenemos igualmente el dueño de dinero Es de 2 millones Igual y pico por ahí Y vamos igualmente a gestionar empresa Administrador de garage Y están todos San Diego, San Francisco, Sacramento, Elco, Los Ángeles, Backerfield, Fresno, Reno, Las Vegas Así que podemos hacer un viaje Si queremos ir a Los Ángeles Pinchamos aquí Lo dejamos en viaje rápido Y nos dirigimos para esa zona Sin necesidad de estar viajando O haciendo recorridos externos Bien, ahora vamos a abrir El Eurotruck Simulator 2 Por aquí tengo una carpeta Aquí tengo la 1.17.1.2 Vamos a BIM Y aquí ejecutamos el X64 Vamos a pinchar aquí Y bueno, aquí estamos en el Eurotruck Simulator 2 Estamos con este perfil llamado Juan Martín Y el nivel igualmente Esto podemos observar aquí 31.830 Y bueno, la distancia a conducir Igualmente 468 kilómetros Y bueno, instale aquí este mapita Este mundo aquí Y igualmente ese es porque está vinculado con el Eurotruck LNP Si ustedes lo quieren quitar Igualmente se van a editar Eliminan este correo que tenemos aquí Y le damos en aplicar Así que vamos a eliminarlo Y le damos aquí ya en aplicar Bueno, ahí podemos observar Que ya sé que todo este pequeño mundito de aquí Y vamos a pinchar en ello Para que funcione nuestro perfil O sea, BBI Y bueno, aquí estamos ya con este Volvo Y bueno, este perfil funciona igualmente Sin ningún problema Ya lo he probado y todo eso Y estamos en la parte aquí En la parte de París Nos vamos al interior de nuestro camión Bueno, ahí las modificaciones Igualmente están las últimas Como los últimos Este Deleces o accesorios Igualmente como podemos observar ahí Y bueno, salgámonos de aquí Por un momento A ver Igualmente, a ver Creo que están Sejas elevables Sí Que pueden hacer los accesorios elevables En este camión Y me faltan hacer pequeños recorridos En este juego del Euro Truck Simulator Ya que solo he subido mods De la American Truck Simulator Así que vamos a hacer Igualmente en el próximo video Mods para el Euro Truck Simulator Así que bueno, vamos a salirnos de aquí Para dar unas próximas Novedades o algo del canal Y bueno, aquí acerca del canal Les invito a que se suscriban al canal Igualmente Y con respecto a las descargas Tanto del American Truck Simulator Y Euro Truck Simulator Todas las actualizaciones Estarán aquí Subidas en todo video Igualmente en la descripción Vale que usted lo observe Y algo que he estado planificando Para el día 12 12 de abril Voy a hacer un sorteo Del Euro Truck Simulator 2 Y bueno, ahí estén pendientes Igualmente subiré un video Cómo va a ser la forma De cómo nombrar al ganador Todo respecto al sorteo Y bueno, eso sería ya Todo con respecto al canal Y me despido Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Saludos amigos Ibaño